Buenas tardes 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 eso mismo vendiste? Sí, así es, niñito. Ah, bueno. Trabajamos con ella, ¿verdad? A precios favorables para las personas, ¿verdad? Sí, pues, para que se logre vender, ¿verdad? Sí, así es. Ya solamente les va quedando una poca cosa, ¿verdad? De ganar. Como siempre yo lo digo, para la comidita, pues, porque que le vamos a dar de riqueza, nada que ver, ¿no? Que solo para, humildemente, para la comida, señor. Y su combustible, porque a diario se gasta. Sí, así es, si uno no lucha, pues, es más duro la vida, pues, ¿verdad? Usted sabe que el que no trabaja, le toca duro. Así. Y trabajando no le toca duro, entonces, hay que echarle ganas todas maneras, ¿verdad? Y aprovechando el momento que quiero usted ir, la cámara, ¿verdad? Pues, también quiero agradecerle a los suscriptores, ¿verdad? Amparo Propia, y a su esposo, ¿verdad? Por la ayuda que nos siguen brindando, ¿verdad? Ajá. Así es, señor. Yo soy muy agradecido, como yo digo, no tengo cómo, cómo pagar por lo que están haciendo por mi familia, ¿verdad? Porque yo sé que nos han ayudado, nos han cambiado la vida, ¿verdad? Para vivir mejor, ¿verdad, señorito? Es cierto, don Macho. Siempre yo digo que los materiales también es importante porque es para uno está más, más cómodo, señorito, y que Dios bendiga la, la vida de, de, de ella y de toda su familia, y también de los suscriptores que nos están viendo por medio de este video, señorito. Y, y como siempre yo lo digo, pues, que Dios bendiga también su vida de usted, señor, señor Genoveva. Gracias. Dios bendiga su vida, su familia, ¿verdad? Que Dios le dé muchas saludos a usted, señorito, porque sinceramente usted, usted es un medio para que la ayuda también venga y vayan a otros hogares, señor, a las personas que más lo necesitan, como usted lo dice, ¿verdad, mamita? Y es una gran verdad y, y siempre, pues, yo le deseo lo mejor a usted, ¿verdad? Y a los suscriptores, pues, muchas bendiciones también. Muchísimas gracias, don Mario, por todas esas palabras y también a usted que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde en cada momento, ¿verdad? Que usted va por la carretera, en la moto y, y también de malas personas, ¿verdad? porque donde quiera hay, hay cosas malas, entonces que Dios lo, lo acompañe siempre. Muchas gracias, señora. Y, y me alegra de que haya venido de regreso de su, de su trabajo. Así es. Ahora será que puedo hablar con Angie. Está bien, es propio, señor, no tenga pena. Muchas gracias, don Mario. Adelante, señor. Con permiso. Hola, Angie. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, madre linda. ¿Qué está haciendo? Pues aquí sigue estudiando. Ah, bueno. ¿Y qué tal siguió? Pues ahí voy mejorando. Ya mejor, ¿no? Sí. Ajá. Lo que quiero, pues, es mejorar un poquito mi voz porque se escucha un poco, o sea, mal. Y ya mañana voy a exponer. Le toca exponer. Sí, pero todavía no me han mandado, o sea, lo que es el texto que tengo que aprender. Ah. Pero yo lo que tengo es que yo con un, que lo lea ya lo entiendo. Sí, pues. Solo me lo mandan y, y voy a ver lo que sea, algunas palabras que no lo entiendan, lo voy a investigar para que ya pueda hacerlo mañana bien. Exactamente, así es. Ajá. Primeramente Dios, ¿verdad? Que luego se le quede todo. Sí. Ajá. ¿Y ya les hicieron las evaluaciones? Eh, ya. Pero ya va a terminar así el otro. Eh, pero eso va a ser hasta en marzo. ¿Cómo va a ser? Pues yo estaba con, con la curiosidad de preguntarle que si ya les habían hecho sus evaluaciones. Pues gracias a Dios que ya, eh, hoy fue el último día. Ajá, hoy fue el último día, el último examen, digamos. Ajá, sí, el último examen. El primer bimestre. Sí, exacto. Ajá. Gracias a que el señor Amparo mandó dinero para que yo pudiera pagar. Sí, pues. El mes y aparte me dio para que pudiera adelantar otro mes, ¿verdad? Exactamente. Y entonces. Y le dio para febrero y marzo. Y entonces gracias a eso yo pude realizar mis exámenes. Ah, qué bien. Y gracias a Dios ya hoy fue el último examen que tenía que hacer. Qué bueno mamita. Sí, estoy muy feliz y contenta porque lo pude realizar. Exactamente. Sí, muy contenta porque dije, oh, si no hubiera conseguido el dinero, no lo estuviera haciendo. No, pues. No. Y me siento. No le hubieran pasado los. Algunos alumnos se han de ver quedado sin eso o todos se pusieron. No, gracias a Dios todos para. Ah, vaya, pues sí, todos, ¿verdad? Gracias a Dios que todos ya están al día, pues, para que así no se quede ninguno. Sí. Ajá. Y es. Ah. Ajá. No sé. Y qué tal estaban los los exámenes, las evaluaciones, qué tal están. Pues, estaban fáciles. Para usted estaban fáciles. Sí, estaban fáciles porque ya estudiamos. Porque estudia mucho, sí, pues. Algunos, sí, no, les costó. Sí. Y los que me hacían trampa, pero igual, ya, ya son ellos, ya, si ya hacen o no hacen la cosa, uno lo haga bien. Sí, exacto. No, pero a usted le, le quedaron bien los, los, los exámenes. Sí. O sea, no, no le costó mucho y todo. Ajá. Uy, o sea, uno que se me estaba olvidando y yo, ay, pero después dije, me recordé. Ah, vaya. Y esto sirve para eso, o sea, por el nombre me guié y sus definiciones. Ajá. Esto sirve para esto, y yo, y empecé a recordar y ahí agregue a mi comentario. Ah, vaya, qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad, mamita? Sí. Ajá. Entonces, señor, yo le voy a mostrar el recibo para que todos puedan ver que ya pagué el que es de dos meses. Ah, vaya, mamita. Permítica, venga. Muy bien. Los niños jugando allá afuera. Ya volví. Ah, ya vino. Ajá. Aquí está, miren. Ah, sí, pues, aquí como pueden ver, todos los suscriptores, ante todo, Amparo, Amparo Prom y su esposo, que Angie ahí pagó seiscientos quexales de dos meses, que son febrero y marzo. ¿Verdad, madre? Sí. Así es, ¿verdad? Y como por cada mes son trescientos, aquí está la cantidad de seiscientos quexales. Ajá. Sí, aquí se ven más grandote. Aquí está. Ajá. Sí. Entonces, gracias a Diosito lindo y a los esposos, Amparo Prom y mi esposo, ¿verdad? Que ya, ya usted ya está adelantadita de marzo. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sin ellos también no había sido posible. Sí. De que yo hubiera realizado mi examen o también no pudiera seguir yendo, ¿verdad? Porque igual ya uno al no pagar, uno uno no puede realizar algunos trabajos que piden ahí por lo mismo que uno no paga. Exactamente. Y entonces, pues yo me siento muy agradecida y afortunada, ¿verdad? Por el apoyo que me han dado y que han creído en mí, primeramente Dios, ¿verdad? Que han creído en mí y me han dado la oportunidad para demostrarles que sí puedo. Sí, sí se puede. Sí, sí puede. Ay, sí, madre linda. Pues sí, eso es lo que más impulsa al suscriptor, apoyar a las personas que en verdad lo necesitan y que en verdad se exmeran en dar un buen resultado, ¿verdad? Y en ese caso la tenemos a usted, pues, de que está dando un buen resultado al ser bien aplicada, al estudiar bastante para poder salir avante, porque aunque usted estuviera al día con los meses, pero y si no estudia, no nos da buenos resultados, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Y la felicidad de que usted está logrando lo que usted soñaba, ¿verdad? Cada día aprendiendo lo que yo quería aprender. Ajá. Y me siento feliz porque, digo, lo que antes para mí era algún día ya se está cumpliendo. Ajá, exacto. Ya se está cumpliendo y ya me están enseñando cosas que a mí me interesaban mucho antes. Y decía, cuando sea grande, cuando sea grande, ya estoy en este tiempo, cuando sea grande, ya estoy ahorita. Exactamente. Ahorita ya lo está practicando, ¿verdad? Sí. Ya está aprendiendo todo lo que más adelante le va a servir de mucho. Sí. Ajá. Igual hoy fui yo otra vez a la biblioteca. Ah, bueno. Ah, ya empezó a ir a la biblioteca, porque el día nos contó, ¿verdad? Ajá. Que iba a empezar a ir. ¿Y qué tal fue ahí? Pues, gracias a Dios, bien. Ah, qué bueno. Sí. Yo lo que hice fue es anotar lo más importante de lo que he leído. Ajá. Para seguir, así, digamos, lo quiero anotar en papel bomb y pegarlo en la pared. Ajá. Dejar lo que significa, así, algunas frases que me motiven cada día. Exacto. Entonces, eso es lo que yo hice en algunos consejos que venían en el libro, pues, los pienso hacer como cartelitos y pegarlos en mi pared. Ah, bueno. Y así cada vez que me recuerde, estoy viviendo eso y me va a motivar cada día más. Exacto, así es. Y el libro que estoy leyendo es muy interesante porque dice que nosotros no tenemos que ser miedosos. Tenemos que ser, así, valientes para poder afrontar las situaciones que vienen a la vida. Porque a veces uno, por el miedo, no sabe así hasta dónde puede llegar. Así es. Ajá, y entonces he estado leyendo y me interesó mucho el libro. Ah, qué bueno. Sí, porque enseña muchas cosas. Que primeramente Dios también dice que uno tiene que también estar agradecido con Dios, ¿verdad? Ajá. Porque también habla mucho de la Biblia. Ah. Sí, trae textos bíblicos. Qué bonito, ¿verdad? Trae textos bíblicos y frases muy bonitas ahí. Ay, qué bueno, mamita. Pero ese libro así me encantó bastante. Ah, qué lindo. Por lo que estoy leyendo. Pero hay una cosa también que me pone algo triste porque vieran que ya no hay muchos libros. No hay muchos libros. No, es una santería pequeña. O sea, no es tan grandes, pues así como... ¿Cómo les quiero? El tamaño del ancho de la mesa. Tal vez así como acá. Ajá. Para acá, el libro, digamos, necesita estadística para infantiles y lo que es de matemáticas y ciencias sociales. Sí, pues... Y entonces no hay muchos, pero por lo mismo que hay unos que como no les gusta a uno leer y así. Ajá. Entonces, sí que por eso no hay muchos libros, pero igual yo quisiera que hubiera más. Porque sinceramente es muy importante para mí, siento que es más importante leer para aprender. Ajá, es mil veces mejor, pues. Y por eso me siento un poco triste, porque yo pensaba que había más, pero tristemente no hay más, solo eso. Ay, Dios, qué lástima, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que anteriormente la biblioteca era grande. O sea, había muchos libros. Sí, ahora... No era solo ese espacio que dice usted de libros, sino que había muchos más. Solo en la entrada es donde están los libritos. La entrada, y entonces busqué uno que me interesaba bastante. Sí, pues. Y encontré ese librito, pero sí me interesaba un poco, porque yo quisiera que hubiera más libritos ahí para poder leer más. Exactamente, porque no solo a ustedes les sirven, sino que a mucha gente que les gusta leer, ¿verdad? A muchos alumnos, a muchos jovencitos que les gusta leer, lastimosamente ya no hay mucho libro. Demasiado, demasiado, eso es lo triste de ahorita, ¿verdad? Porque a veces, igual hay unos jóvenes que no les gusta leer. Ah, sí, hay muchos. Eso es lo que tienen, que ahora prefieren leer en un teléfono. Sí, en una computadora. Ajá. Y bueno, o sea, para mí no hay nada malo. Si ellos así aprenden algo, está bueno. Pero si ya lo usan de otra forma, ya para solo jugar o algo así, yo siento que ahí sí está todo. Para divertirse. Es más malo todavía, ¿verdad? Sí. Porque no aprenden. Sí, es cierto. Sí, al menos yo siento que es mejor leer, porque al menos uno ahí está, no se está dañando mucho los ojos. Así es, mamita. Ajá, y uno ahí, feliz. No, y se concentran más y aprenden más. Sí. Y pues sí, mi madre linda, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de que, qué lástima, ¿verdad? Que ahorita la biblioteca, pues, si no, no tiene tantos libros como antes, sino que solo hay un poco. Sí, pues es cierto. Sí. Y lastimosamente, ¿verdad? Porque muchos alumnos van para arriba y ellos quieren también. Hay muchas personas, muchos jovencitos que son como usted, que les gusta leer mucho. Sí, lastimosamente ya no hay mucho. Lástima, ¿verdad? Sí, yo del libro que le comenté que estoy leyendo, eso es lo que yo anoté. Ah, usted hizo un resumen. Ajá, creo que creo que tengo que arreglar y así va a ser mucho cuaderno. Ajá. Como tomar descansos es bueno, tener disciplina, hacer las cosas, aunque no quiera. Y aquí hacer lo que tengo, o sea, cuando tengo miedo hay que hacerlo, escoger la felicidad, amar la vida, amar a mi hacedor, porque como ayer también mencionaba mucho a Dios. Ajá. Ser alegre, comunicativo, amistoso, sonriente, jamás debo de perder el sentido del humor, decir las cosas siempre salen bien y hacer. Exacto. Y muchas cosas que me gustó del libro porque dan muy buenos consejos, entonces yo lo anoté. Y eso es lo bueno y bonito, ¿verdad? Sí. Eso es lo que he hecho igual acá, en este es el que donde fui hoy. Esto es lo que anoté hoy, usar mi tiempo sabiamente, no haciendo cosas que no suman, sino cosas que sí suman. Ajá. Para mi vida, más que todo. No que le resten, sino que le sumen. Que le sumen, ajá. Ser siempre como un niño que olvida y perdona. Porque ahí decía también que un niño, al menos, un niño no guarda rencor. No, pues. O sea, ya se lo olvida y vos sabes que están otra vez con una amistad, son clientes, son muy juguetones. Y un ratito pelean y el ratito ya está. Al otro ratito, ajá, están jugando. Y también ser entusiasma, ser persistente, no darse por vencido. No siempre será fácil, vienen muchos obstáculos en el camino, pero no perder la esperanza. Todo consiste en persistir y aguantar y jamás aflojar. Eso es lo que me gustó mucho, entonces yo con mis propias palabras ya escribí esto, que ahí decía ser persistente. Entonces yo le agregué las más palabras. Ah, bueno. Y muchas cosas que me gustaron de acá, entonces yo lo apunté. Ah, qué bueno, mamita linda. Mira, entonces me alegra mucho que ya esté al día en el instituto, todo lo que ha ido a copiar ahí a la biblioteca. Y que usted siempre está feliz por lo que está haciendo, ¿verdad? Y lo que está aprendiendo. Entonces yo le doy cierre a este video, invitando a todos los suscriptores bellos que miren los videos desde el principio hasta el final. Y que también miren los anuncios. Les invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita. Y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 4159 2705 y también el 4602 4395. Hasta una próxima. Adiós. Adiós. Se cuida mucho. Adiós. Adiós.